Último bloque de Desayunos Informales 9.44. Paula Escorza. Sí, señor. Bueno, vamos a contarles que junto a su informe de la semana pasada, el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, también hizo recomendaciones en lo que tiene que ver con los centros comerciales sobre la pandemia de COVID y las posibilidades de que justamente empeore. Esta lista abarca una variada cantidad de actividades que pasan por el deporte, la educación y el comercio también, como les decíamos. En cuanto a los espacios públicos para una situación de fase 3, como la que se encuentra Uruguay en este momento, el GACH recomienda que se limite el aforo de los comercios no esenciales, los locales de esparcimiento y también los restaurantes. También recomienda que se reduzca el tiempo de permanencia de los clientes de 60 a 90 minutos, para ver cómo impacta esto en los comercios, para ver cómo lo están viviendo y cuál es su posición. Respecto a esto, vamos a estar hablando con el integrante del Grupo Centro y dueño del Bar Facal, Federico Celci, a quien ya recibimos esta mañana con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Celci, bueno, ¿cómo reciben estos consejos del GACH? En especial sobre la permanencia, ¿no? De 60 a 90 minutos en los locales. Bueno, yo por lo general en mi vida intento escuchar a las personas que saben. Me gusta, a pesar de que muchas de las medidas que ha tomado el GACH, o perdón, que recomendó el GACH, me han matado económicamente. Esta es también una más que intenta empezar a acotar, disminuir las primeras medidas que tomó, principalmente fue el tema del teletrabajo, más allá del distanciamiento entre las mesas. El teletrabajo, obviamente, redujo la movilidad, efectivamente, en el centro y en la ciudad vieja, principalmente, que yo creo que son los dos barrios que se han visto más perjudicados, digamos, quizás hasta de todo el Uruguay, porque el tema del teletrabajo, sin duda que han sido los dos lugares que más, los dos barrios que más los han pegado. Pero intento escuchar a personas preparadas y que saben. A pesar de que todas esas decisiones me han perjudicado, sin duda, un disparate económicamente. Escucho lo que propusieron, me parece razonable. Intentar acotar el tiempo me parece razonable. El tema es que son todo, cada vez más medidas que económicamente impactan, y termina impactando mucho. No tanto esta del tiempo de permanencia, que dentro de los 90 minutos es más o menos casi que un tiempo límite que las personas permanezcan. O al menos en el perfil de bares o restaurantes, capaz en lugares más de la noche, si 90 minutos es quizás un poco escaso. No está tan pensado para el formato de negocio como el mío. ¿Tienen alguna estimación? Lo dijiste muy gráficamente, ¿no? Que los ha matado. Me imagino que eso ocurre con todos los comerciantes del centro, pero ¿tienen alguna estimación de cuál ha sido en cifras el impacto de la pandemia, tanto en tu sector como en el resto de los integrantes de Grupo Centro? Bueno, en cifras del resto de los comerciantes, del resto de los sectores, no lo tengo recontrafinado. Sí que ha sido grande el impacto, pero principalmente el impacto ha ido, como quien dice, en ascenso. La medida del teletrabajo obligatorio, digamos que limpió increíblemente la gente. Hay negocios, son negocios de flujos de gente. Entonces, si vos le sacás todas las oficinas públicas, los privados, realmente yo tengo pocos, personalmente tengo pocos amigos que están siendo a nivel presencial a su trabajo. La mayoría son teletrabajo. Y eso lo que hace es, obviamente, reducir la cantidad de gente. La que pasa no ser tan necesario a las oficinas, ir a las oficinas. Y eso te saca flujo, te saca sobre todo al mediodía, te saca tráfico de gente. Y bueno, la consecuencia, evidentemente, es difícil. A mí en enero, ya de las medidas que dijo el presidente después de diciembre, el golpe fue muy duro. Y enero encima, los poquitos distraídos que venían a trabajar el centro, se tomaron vacaciones y el golpe fue realmente durísimo. Y todas estas medidas, sin duda, que me parecen, creo que lo que todos tenemos claro, que lo que hay que priorizar es la salud y que todos nos cuidemos. Sin duda que todas las decisiones fueron en línea a eso, pero todas las decisiones que se toman tienen consecuencias. No, no, que todas esas decisiones tienen consecuencias y económicamente no hay ninguna que sea positiva. Ustedes vislumbran una crisis profunda para los comerciantes del centro, económica, digamos. O sea, puede haber cierre de locales. Eso, lo del cierre de locales se está dando naturalmente a consecuencia de esto, pero el cierre no necesariamente del centro de la Cordón, Ciudad Vieja. Lo vemos en todos lados, locales que cierran en todos los barrios de la ciudad. La consecuencia va a ser negativa, puntualmente creo que después que vuelvan las personas del teletrabajo, que vuelvan los turistas, va a ser, vámonos a recuperar rápidamente. Pero hoy el golpe, lo que estamos viendo hoy es bien jodido. El horario limitado acá en Montevideo hasta las 12 de la noche para los locales gastronómicos, ¿ustedes cómo lo evalúan? No, 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 lo de ustedes no, no, lo voy a decir lo que yo opino. Bueno, personalmente lo noto como positivo. El tema es que yo soy hincha de las libertades y que te corten a las 12 no está bueno. El tema es que terminan cortando a las 12 por la irresponsabilidad de algunos comerciantes y la irresponsabilidad principalmente de la gente que ve que hay una aglomeración y no se retira. Entonces la decisión de cerrar a las 12 por lo que estamos viviendo me termina pareciendo razonable más allá que no bajo con lo que yo pretendo o soy hincha de. ¿Todavía tiene gente el FACAL en seguro de paro? Bueno, no sé, si tuvo, si tiene, si ha logrado reincorporar gente. Mirá, los números son, no es para ponerme a llorar acá, la verdad que no tenía necesidad de ponerme, pero los números de la gente en seguro de paro han sido muy embromados. Yo tengo menos del 20% en plantilla. Más de la mitad de las personas se desvincularon por distintas razones de mi empresa. Desde tres que se jubilaron por ganar más de 30 años de trabajo en mi empresa, justo tenían causal jubilatoria y se jubilaron. Desde otros que estaban en seguro de paro y consiguiendo otro trabajo, pero hoy en día tengo más de la mitad, menos de la mitad de personal y además de esa menos de la mitad de personal, tengo la gran mayoría en seguro de paro. Alguno es parcial y alguno total, pero el golpe de diciembre, yo que había empezado a crecer un poquito en facturación con el tema del teletrabajo, fue un golpe durísimo que tuve que volver atrás en mis decisiones porque acá yo lo que considero que hay que hacer es tratar de, digamos, hacer la plancha hasta que esto vuelva a los números similares, porque si uno asume un poquito más la nariz, se termina consumiendo todos los ahorros y toda la espalda que pueda tener. Por lo tanto, considero que hay que ser muy cuidadoso y muy responsable a la hora de decidir gastar un peso más o un peso menos. ¿Pensaste en cerrar en algún momento? ¿Estuvo sobre tu mesa esa posibilidad? No, pero en realidad cuando vino la pandemia, cuando arrancó el 13 de marzo, cerré tres semanas porque primero que teníamos muy poca información del virus, la incertidumbre era gigante y encima que estabas abierto y las críticas eran escandalosas como si fueras un asesino serial por tratar de tener abierto tu negocio y tratar de subsistir y cuidar las fuentes laborales. Entonces cerramos tres semanas, aprovechamos y le dimos la licencia del 100% del personal y bueno, después empezamos a volver de a poco, muy de a poco. En algunos momentos empezamos a subir. Yo el mes que facturé más, facturé en el orden de un 32% a precios corrientes de lo que había facturado en el 2019. Nada, me pegó y ese fue el mes que laburé más. Lo que pasa es que mi público objetivo es justamente todo el que las personas más responsables, el turismo, el flujo de gente ese que desapareció con el teletrabajo. Y bueno, y eso, y las consecuencias, ha sido un combo. Vienen bromados. Pero pensar en cerrar nunca. Se nos termina el tiempo. Sí, la motivación, escandalosa nada más, que a veces es complicado. Decías en un momento, para cerrar ya, que la gente ve una aglomeración y no se retira y es irresponsable. ¿Qué responsabilidad le cabe en eso a los locales gastronómicos? Porque muchas veces uno ve que hay mucha gente aglomerada o junta comiendo en la parte exterior de un local gastronómico y eso también podría ser quizás mayormente controlado o cuidado, si se quiere, por parte incluso de los locales. ¿Usted lo ve que eso podría ser así o que es una cuestión que no tiene control, que no se puede controlar? Bueno, tener control, sí. El primer control me parece que es individual. Sin duda. Sin lugar a dudas. Sin duda. El primero es individual, después de los comerciantes, que ya, digo, en el rubro restaurantes, creo que la cantidad de mesas personalmente que he sacado, yo tengo menos, he retirado más del 40% de las mesas de mi negocio. Y eso, nada, es una señal de que intento ser respetuoso. Y después, nada, que también a quienes no respetan, realmente a mí me molesta mucho y considero que habría que matarlos. Matarlos, digo, a nivel de sanciones. Porque, nada, porque nos exponen a los que intentamos hacer las cosas bien. Si empiezan a aparecer focos de COVID en negocios gastronómicos, el que va a seguir perdiendo y dinamitándose las confianzas es el negocio gastronómico en general, no tanto de ese particular. Entonces, los daños colaterales de ese irresponsable son muchos. Bien. Estoy rico, Celci. Gracias. Muchísimas gracias por este contacto. Y mucha suerte. Gracias, sí. Vamos arriba. Hasta luego. Gracias a ustedes. Suerte. Chao, chao. Bueno, tenemos...